Eh, salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el Merdinger Top, ¿qué pasa? ¿Pungla? ¿Qué? Ya, tranquilo, tranquilo, tío. Tranquilito, chicos. O sea, la verdad que se me ha olvidado. Pues eso, chicos, ya sabéis que os dejo las maestrias en las ruas en la... en la descripción y gracias por el follow spy. Mira. Mira, con tuerquita, así. Con llaves inglesas. Ya está. De nada. Qué majoso, joder. Es que, si es que... Pues nada, a ver qué tal con el cabezón. He perdido un minion por pullearte, tío. De nada, eh, tío. Gracias. ¿En serio me han hecho invader de primeras? ¿En serio me lo estás contando? Está aquí el hijo puta. Eh, eh, esa boca, chaval. Este canal no se dicen tacos, joder. Guau, la rival. La verdad es que la he hecho bastante bien. Espera a que se me rompiera la... la vaina esta. Esa es, solo soy nivel 1. Hace... Hace mazo que no juego con el cabezón, eh. Pero muchísimo. ¿Quién es el jungle enemigo de todo esto? El Lee Sin. Lee Sin. Ah, uy, qué guay. Lee Sin contra Lee Sin. Qué chuli, eh. Hatshaw. Ah, te di. Lee Sin contra Lee Sin. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. ¡Vamos, vamos! Está saliendo en streaming, eh. Uy, uy, casi, 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 casi. Pero nada, se escapó. Te la he hecho. Ups. Vale, ha hecho flash. Riven no dice, ¿vale? Vale. Por la ciencia. Ah, qué asco. Venga, hasta luego. Vale, no sé dónde está Lee Sin, ¿verdad? Nada, me piro. No me fío. Y ahora vaqueado. Ya, pero... No, vaqueé hace rato ya, eh. Yo creo. Me puede estar subiendo. Paso, paso de pushear. No me hace que me mate. Y ahora vamos a ir a por el brazalete. Para ir stackeándolo. Cuanto antes lo pillen, mejor. Turú, turú, turú. Turú, turú. Y luego, pues, un ZZ. Podría venir bastante bien. Un saludo a Alexis. Ah, sí, es verdad que lo he usado, ¿no? Yo le iba a gastar, pero preferí reservármelo. Ok. No he tirado TP porque estaba pusheada mi línea y tal. Y tampoco habría servido mucho. Se hubiera pusheado su línea. Se estuviera pusheada y tal, pues a lo mejor. Ah, le di. La verdad es que pelear contra un aimer es una mierda, eh. La riven deben estar hasta los juegos. Es un coñazo. Yo lo odio. Gafas puestas. Gafas puestas. Anda. Mándanos la señal automática. ¿Estoyendo a guantas? Sí, sí, sí. Tú has visto el cabezón que tengo, tío. ¿Cómo no voy a aguantarte? Con este cabezón. Se va a meter. Sí, se está yendo, se está yendo. Ah, pringada. ¡Juas, jueas, jueas! Muérete, perra. Muérete. No, 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 no. Me voy por atrás. Oh, pues creí que iba a ir a por mí. Fíjate. Yo creo que iba a ir a por mí, eh. Fíjate lo que tengo. Yo creo que tú me iría por el Lee Sin. Voy a guardear. Más que nada, porque Lee Sin, para gankearte, te tiene que smitar una tona. Correcto, más que nada. No, no, era que me jode bastante. Dios, la Camile, contanos. Dios, la hoste de la que voy a dar. Vale, pues en cuanto veáis a Lee Sin me lo avisáis, ¿vale? Vale. Genipollas, tío. Puto payaso. Nada, me pira a base, porque es que tampoco hubo... No, es que no te lo haga, no. No te creas que... Ay, que mierda Vale, tomo la ulti Dios, tanto tiempo con la skin de boxeo Y ya ni me acostumbro a que le se pegue patadas Es la hostia, tío, esa skin La de boxeador A mí me encanta Aún no habéis visto esta lesión, ¿no? Sí, sí, estaba en bot hace un momento Coño, pero avisad, putos Ok Ah, podéis intentar matarla, pero... ¡Oh! A tomar por Maldito cabezón Mira ahí que rato está Mira ahí que guapo es, por favor Es precioso Ay, Dios mío, qué verde Es precioso, tío Vale, no me ha ido al blue esta vez Vale, lo más a lo que me suba Vale, uh, es ese mío, hostias Me piro, me piro Un saludo a Sebas Un saludo a Facundo De Elías Bien, bien Va bien la partida, va bien Vas a pillarnos ya el brazalete Así luego nos está quedando Y fíjate que antes que Zonies Estoy hasta por pillarme directamente el portal Dale Que sepas que lo han cambiado, eh Ah, sí Lo han bufeado Ah, lo han bufa Lo han bufao 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 Y por qué Que lo han cambiado Creo que lo han bufeado para Torres Y lo han bufeado para Minions Pero también han cambiado El escalador de vida Sí, sí, eso sí Hostias Se me ha ido un poco aquí Ah, pues no Nada, ya aún así me lo voy a pillar Incluso antes que el Zonies O sea, ahora ya que tengo el brazalete Lo voy a ir destaqueando Y me voy a tirar por el ZZ, tío Ah, sí, te lo digo Vale, hay que tanquear la torreta Es ese top, ¿vale? Yo digo que está llorando En su caso ¿Qué hace este? Minions, cabrón Ala, todos míos Qué puto Tampoco hay que ir a pusear Pero bueno El I sin abajo Nivel 6 Ah, vale Abajo está Perfecto Uy, acerqué demasiado O la esta No me puedo acercar Estar adelante Uy 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 Shit Si el Lee Sin se queda en línea Yo también me voy a quedar No soy menos Que no se diga Hostia, en medio Vale, sí Y va para top Segurísimo Sí Ok Ok Mírale Aquí está Yo no llego, ¿eh? ¿De libras? No lo sé Qué maldito cabezón Wow Nah, wow Qué perra Nah, qué perra Ahí no podía hacer mucho Han gastado todos A ver, Riven no tiene flash Creo que Lee Sin ha gastado también el flash Si no me equivoco, creo La verdad es que no estoy seguro, ¿eh? Fíjate Vamos a mirar el streaming Vale, nada Está El maldito Bueno, queso Ya, pero como le he cerrado al de YouTube Y el de Twitch va De otra forma Pero bueno Ha estado divertida Ha estado divertida No pasa nada, chicos No pasa nada Casi nos escapamos Es más, casi me hago una doble Al final, bueno Lee Sin se me ha terminado escapando Riven ha tenido que gastar flash Me Podría haber salido peor, la verdad Tururururu Otra vez Lee Sin, tío Lee Sin, todo Vale, me hago el cangrejo y voy Necesito el nivel 7 Ok, la tipa esta se habrá ido ya Pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da No están en heraldo Pues vamos a hacer el no-heraldo ¿Te vienes? Lo hacemos en un momento Vale, vente, vente Vale ¿Me lo quedo yo o te lo quedas tú? Me molaría a mí imaginar Porque voy a hacer Split push Pero vamos, como tú veas Si lo quieres tú, te lo quedas Hostia, se va a bugar No, se está bugando Y estoy perdiendo mucha vida Tú o yo entonces Me lo quedo yo Vale, perfecto Gracias tío, muy buena Me voy a un guarda aquí Me voy a pillar el leasing que se hace con mole de ceniza A ver qué tal En serio Pussy Sí He escuchado un leve pussy Hombre ahora Es ese de todo Lo vi yo esto Está leasing abajo Vale, está abajo, ¿no? Perfecto Y muere Lo mata Tarik Con la mierdita esta Está bajando la Riven Pusea como un loco Sí, sí, sí Sí, porque veo que aquí no está Es que mete una hostia Con él, Eraldo Vale, la rompo ya, ¿eh? Vale, está rota No jodas Está aquí En la cuenca Espera, espera Lo mata Maldito daón Buena Toma troleaga, ¿eh? Buena, chicos, buena Está aquí el leasing, ¿eh? Ok, no sé dónde está la tía esta, ¿eh? A tipeja Vale, voy a ir a mid, ¿vale? Vale, voy a poner ZZ en mid Así te lo digo Haceros break, ¿eh? Si queréis No, es más bien porque está el leasing el enemigo Y yo no tengo ulti para tirarlo del drake Entonces han cambiado ZZ, ¿no? Me habéis dicho Algo Yo creo que en las sumidas cuentas lo que han hecho es Buffarlo en tal para tirar torres Pero menos para spusear con los minions En plan Menos daño a los minions, creo Vale, he roto también esto Perfecto Espero que no me rompan él ZZ Voy a bot, ¿vale? Chicos Vamos a romper esto Yo también voy Aquí tienen guardia Guau Toma Vale, me rompe el ZZ ¡Oh! ¡Hostia! ¡Venga, tío! ¡Casi muere! ¡Qué putada! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, cabrones? Tío No he tirado ulti al final ¡Ay, qué mal la he tirado, por favor! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mala esa, tío! Lo peor ha sido lo mío Que podía haber tirado ulti Y haber stuneado dos o tres Toma Le stuneo ahí justo, ¿eh? Va, y no muere ¡Venga, qué asco! No, me pira a base Penempenpenpenpen Penempenpenpenpen Estandarte de mando Parece ser interesante Están yendo al raque No, me pira a botar Vamos a correr más Vale, tengo TP Perfecto Voy a poner ZZ en todo No, justo, estoy yendo Joder Joder, que de minio no había aquí, macho Todos pegados, tío Joder Ese grito Joder Chavales, chavales ¿Han muerto todos? Sí Sí Mh 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 Un, 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 un... Que asco, el Lee sin el otro buffe de hoy me estáis bueno en un nivel. Mmm, eso no me gusta, eh. Vale, el próximo es un dragón de fuego, no nos lo podemos perder. Ok. Vale, acabo de robar el blue, perfecto. Vale, dejo a Tova ahí pujadillo. Pam, 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 pam. Hay que romper el bot, eh, chicos. Así se nos es más fácil luego hacernos el dragón. Toma, os doy visión por si os va por allí. Vale, buenísima, chicos. Vas a romper. Se llama, mira Tova, se está pujando, lo único es mid, pero bueno. Rompemos esto. No, no, que estaba Lee sin el blank y la Riven arriba. Ahora estarán rotando. Ok. Que es un circo contra Ziggs, ¿no? Es la copia. Vale. Es una bootlane de bot. Cuidao. Vale, perfecto. Vale, puse arbot y ahora pongo otra vez el... Z, Z. Le acabo de robar el red empujándole a él. Uy. Ahí, ahí, que no rompan todo. Bueno, ahí está. Ispa. 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 Coño. Pobre Ispa. No, aquí ya no está. Para, 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 para. Se ha hecho ya la cuchilla negra. Joder. Vale, voy a ir a mid, ¿vale? He dejado ya todo... He dejado ya el ZZ para que se vaya puseando y tal. Uh, suena con poca vida. Hostia. Aguanta, vale. No. Putísimo... Joder, puto Lee Sin. Cojones. Bien. Oye, pues sí que puse ahora menos el ZZ, ¿no? Es que es por los minions. Lo han hecho para que puse menos los minions. Pues me cago en la hostia. Mira, mira, top. Estaba pushado y ahora se ha des-pushado solo. Y eso que está el ZZ... ¡Pues no! ¡Ay, Dios mío! No, chavales. ¡No, Lee Sin! ¡Lee Sin! ¡Hijo puto! Joder, que mal he tirado eso. Joder, el puto Lee Sin, macho. Bueno, es que... Ya, si suben todos, pues... Sí. Va a ser mejor. Es que me iba a pillar el estándar de mando, pero veo que es que no. No, tampoco me dejan pusear, ¿no? Aunque sí que verá que con el estándar T sí se puseará mejor la línea, por qué. Me lo pillo y ahora tiraré por... Por esto. Vale, voy a tirar T-P, top. Antes de que la rompa radio. Me he quedado hasta Lee Sin, ¿no? Aquí. Uy, he puesto otra torreta. Uy. No sabéis dónde está River, ¿no? ¿Sabrá ahí? Está... Está allí con la Camille. Uy, estoy yendo, estoy yendo. Uy, no, Camille. Vale, es tanto ese mío, ¿no? Aquí. Prefiero ponerle el estándar T al Mino. ¿Cómo te vas a estar atroyendo? No me fastidies. ¿Cómo corren? Mola mazo. Cuando pasa por una torreta. Vale, es tanto ese en bot, ¿no? Vale, voy a pusear esta full, ¿vale? Sí. A ver si puedo romper top. Vale, distraed si podéis. Chicos, chicos. Ah, toma el por culo. Venga, la ulti. ¿Eres tal el Tix? Ya veo, ya. ¡Eh! ¡Qué puto! ¡Ah, estuneado, pringado! ¡A básicos! Esas llaves inglesas, joder, están rotas. Joder, lo que aguanta el Minion con el estándar T, te cagas. Toma. Vémenes. Sí, ahora me piro. Que me vendrán todos. Vale, perfecto, perfecto. No va mal la cosa. No lo estamos haciendo tan mal tampoco. Tú, tú, tú. Que os está saliendo un poco mal, ¿no? El otro Lichin está yendo más a D que yo. Lo único. Mira, me viene Lichin por aquí. Me valería poner el ZZ, pero no sé yo, si se pone Lichin. ¿Te imaginas por no exportar el ZZ y falla la Q por un bichito de esos? Ahora sí, voy a ir a por el Relay. Si te digo la verdad, es la primera vez que veo una Voila así con Heimerdinger. ¿Sí o qué? Es divertida. Yo me lo paso, Pipa. Vale. Tío, pues no sé dónde pone el ZZ, porque es que si lo pongo es que me lo van a terminar rompiendo. En bot sería. El Lichin está baqueando. Dejarme bot. Eh, sí, déjame bot. Vete a pulsar mid. Pongo yo el ZZ. Y ahí maximiza aquí a un Minion. Déjame bot. Déjame bot. ¿Hay un gordo por ahí? ¿Un Minion grande? Mira, aquí hay uno. Perfecto. Voy a hacerle grande. Y que se puse esto solo, ¿vale? Vale, vos se puse a solo. Lo único stop, chicos. No, lo rompe, lo rompe. Me cago en la puta. Ah, pero aprovechad algo, chicos. Joder, el otro macho. Te ayudo. Buah. No muera, no muera, Ziggs. Joder, es que anda aquí también. Ay, Dios mío. Joder, Riven, tío. Voy a intentar romper esto. No es la copia. No lo sé, porque... ¿Qué estoy saliendo, tío? No vuestra partida. Guay, mira, Riven. Es que tampoco puedo. Coño. No me jodas, tío. No me toques los huevos. Cago en la puta. No, no puedo hacer nada, tío. Tío, también qué puta mala suerte tengo, tío. Qué puta mala suerte tengo, tío. Ay, chicos. No se lo doy, monja. Ay, esto se puede ganar, hostias. Eh, guardad, eh, varón. Guardadlo. Eh, Riven, Riven, Riven. Han nerfeado un poco a Camille, ¿no? Sí, algo. Ey, mira a vos, mira a vos. Vale, chicos, distraed, distraed, distraed. Distraed, ¿vale? Bueno, mira, viene el Riven. Ya, ya, pero bueno, distraed. No. Estoy yendo, eh. Vale. Joder, cuántos pings. Toma, hay dos minions grandes, eh. Chicos, atentos. No, no he quitado el suficiente aún. Hombre, AP mucho no llevas. Ya. Pero es la ulti. Eh, casi me tiráis. Vale, bien, buena, chicos. Puu. Bueno, hostia, la he metido ahí. Pen, 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 pen. Tu, ru, 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 ru. Estoy yendo, eh. Bien, buena, chicos. Buenísima. Dios, lo que me quitan. Lol. No. ¡Suéltame, suéltame! ¡Te lo estuneo! ¡No! ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué mierda, loco! Joder, si es que moristo. Me cago en la puta. Mucho voy a hacer yo aquí, sí. ¡Ay, Dios mío, tíos! ¡Uy! Centraos un poco, cabrones. ¡Ay, Dios mío! Un saludo más, Mariano. ¡No! Se podrían haber hecho varón perfectamente, eh. La verdad. A no ser que eso lo estén haciendo, que es una opción. Un momento. ¡Joder! Ah, vale, vale. Menos mal tiene la piedra. Es que como no veo guardia y tal, vale. Por aquí hay. Ok, ok. ¡No, cabrera! ¡No! ¡No! Me quería lanzarla hacia el otro lado. Bueno, al menos ahí mata a Riven. Sí. ¿Varón? Yo estoy yendo. Habría que tener mucho cuidado con el Lee Sin y guardear. El Lee Sin está en red. Vale, Mid se va a pushar solo, ¿vale? Vale, chicos. He puesto el ZZ y un minion cedadillo, eh. Podemos hacernos varón en un momento. Aquí ponen las tres torretas y viene el Taric. No, Taric, no. Pero, ¿qué cojones? Buena, buenísima. Bien, bien, doble stun. ¡Vamos! Muérete, muérete. Toma. Corre, 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 corre. Tengo la mierda de esta, eh. No tengo ultim 3. No ha llegado. ¡No ha llegado! Bien, que me he estado contando. Vale, varón, 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 varón. Varón, varón. Venga. Tengo un guard de estos. Mira. ¿Cuánto rechazo, lo loco? Ya, espérate. Que el varón me... Me ha enviado aquí. Bueno, una Riven. Me da miedo. Tengo los zonias, eh. Si me lo intenta hacer, se lo hago yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pringada! Bien, 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 bien. ¡Di que sí, cojones! ¡Mira, mira! ¡Viene el Venan! No, yo no, yo no voy. Casi. ¡Oh, oh! La cagé. Nada, estoy hecho. ¡Uy, holy shit! No, no, Camille, vete ya, vete ya. Ya la he cagado yo. No la caigas tú también. ¡Dios, 500 de velocidad de movimiento! Bien, perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. Bien, bien, me salvé. Menos mal. Me he tomado muerto. Vale, bien, tengo ya el Relay. Eh, dejarme... Bueno, vale, voy a mid. Voy a poner ZZ mid. Ya, pero es que mira top como está. Prefiero ponerlo en una línea en la que apenas... En la que apenas está posada. Eh, Dix, creo que estás yendo demasiado a lo full up, ¿no? ¿Crees que es bueno un Relay o un Liandry? Sí, mejor, además. Te está reventando el orto. Vete más tirando tanquecillos, eh. A ver, cuidado por aquí. Ponemos un ward. Vale, esto se puse a full. Aquí. Yo ya se puedo quitar el ping ese. Quizás tenía que haber puesto ZZ para ti ahora. Ay, qué bien. Ahora cuando rompes los wards o las plantas, no sé... Venga, vamos, vamos a full. Hostia, la torreta esa mola mucho, ¿no? Ya ves, es la hostia, tú. Joder, la torreta, loco. Muy destroza, tío. Bien, vámonos, chicos. Vámonos. Podríamos pushear bot. Vamos a pushear bot. Vamos ahora todos a bot. Vamos a hacer eso. Todos juntitos, chicos. Además, tengo el ZZ y el 55. Tú, tú, tú. Lo bueno es que, bueno, como están en mi... Vale, espera que vienen ya los minions. Vienen, vienen los minions. Tengo ulti otra vez, ¿eh, chicos? Espérate que el Lee Sin... Me ha metido la Q. Vamos, chicos. Aprovechad las torretitas. Vale, ZZ en breve, chicos. Bien, 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 bien. Tú, cuidado, ¿eh? Vale, ZZ, perfecto. Y ahora, Fede al minion este. Toma, joder. Mira, mira qué tocho, ¿eh? La hostia. ¡Vámonos! Buenísima, chicos. Bien. ¡No! Esa ulti Lee Sin, cabrón. Me hiciste fallarla, ¿eh? Lanzo flash. Eso es un mial dash. Ya lo sé. ¡No! Esa no era. Es que tengo la ulti. Me gustaría ponerla, pero no. Va, dragón, dragón, chicos. Vamos a dragón, que tengo la ulti. No se lo pueden hacer. Llevan uno de fuego y otro de agua. Vamos, chicos. Esto está ganado, hostia. No, no muera, Ziggs. Yo controlo, dice. Yo controlo y va uno a siete. El cabrón controla en mis cojones. Eh, nada. Lo de dragón no sé yo, ¿eh? Ya no lo veo tanto. Me ha curado un poquito. Corre, plata. No, corre, corre, corre. Ah, que me estaban viendo. Me estaban viendo perfecto. Vi que sí. ¿Tenían un war aquí? ¿En serio, tío? O, bueno, un war entre en el dragón. Que no lo sé. Que tengo un puto war, tío. Me cago en la hostia. Os teníais que haber ido atrás cuando me he ido yo también. Con mi hijo me hago juntitos. Yo diría ahora defender a full. El Lee Sin S sigue haciéndose full daño. Eso parece. A ver, que el ulti lo han nerfeado. No sé si él lo sabe. ¿Cómo así? Es que no me he leído antes. No, parche. Han nerfeado la ulti y el escudo de la W, creo. Interesante. La ulti sé que la han nerfeado, fijo. Que mete muchísimo menos. Tiene el dragón, ¿eh? Tiene el dragón, cuidado. Voy a pulsar bot, ¿vale? Voy a poner ZZ. Todos por medio, ¿eh? Sí, sí. Voy a poner ZZ y ahora hace mano otra vaina. Bueno, a este no se le puede fedear, ¿qué hago? Bueno, puede fedearte, niño. ¿Qué ha sido eso? No, chicos. Bien, bien, bien. Bueno, al menos murió uno. Vale, hasta el placer. Está bien. Eh, cuidado, cuidado. Mira la riman, ¿eh? Ya, ya. Joder, macho. Toma, fail. Al final le dio. Ah, saco el easy. Buena, buena, buenísima. Ah, tío, es que la maldita W. Le comí bien la. Lo bueno es que Bot se pusea solo. Vamos, Camil. Camil. Dí que sí. Vale, buena, chicos. Ah, esta partida se agarra, hostias. Joder, estoy, eso sí, estoy usando super mal la ulti, ¿eh? En esta partida. Bueno, la torretita grande, ¿no? Por lo W, joder, no digo una coña. No. Me he countado, me he countado. Sí, sí, vuelve esto, ¿eh? Él es sin vina full, ¿eh? No, aquí. Vamos a Bot, vamos a Bot. Está el Baron A, ¿eh? Y están las dos líneas pusheadas. Pero es que ya tengo poquísima vida. Me tendrían que... Hombre, hay un Tarik. Te puede ir metiendo vainas. Sí, venga, vas a tenarlo. Pero por aquí guardeo yo antes. Boom, lo sabía. ¡Coño, qué susto me ha dado! Tú, el Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. ¿Dónde está? Que lo reviento bombas. Mira, mira el otro. Mira, el come miel, el come miel. Buena. Mierda, no le di. Vale, tampoco le di. Joder. No le he dado una mierda. Pues nada, ni un toque. Eh, tengo el ZZ. Venga, chicos. Veniros. Voy a ponerlo aquí. Sí. Voy a fedear al minion este. Toma. Tu big, tu big. Joder, macho. Pedazo de bicho, niño. Oye, tío. Esta build... Eh, Riven por aquí, eh. Yo ahí lo dejo. Tengo ulti en 10. Mírala. 9, 8. Hola, Riven. Me va a romper el ZZ. Lo voy a intentar romper. Yo ahí lo dejo. Pues me ha quedado ya aquí en el ZZ. Vale, pongo la ulti aquí en torre, eh. Vamos, vamos, vamos. Joder, ¿cómo rompe esto, macho? La ulti aquí en torre. ¿Cómo rompe esto? Joder, la joya esa. Venga, tú. GG, chicos. Vamos a fedear al minion también. Partidaza, eh. Partidaza, chavales. Uh. Vámonos, chicos. Izonias. No, que no sé. Quería acabar dorado. Buena, chicos. Partidaza, me diréis que no. Ha estado bien, ha estado bien, eh. Ha estado bien, ha estado bien. Así que nada, chicos. ¿Qué? El Heimerdinger Spritz. Oye, pues toca las pelotas. Quieras que no, ostras, eh. Joder. Así que nada, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejadme la quejada en el comentario. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente.